Saludos mi gente, hoy vamos a crear un techo de madera con bajantes y lo primero que vamos a hacer es seleccionar una vista lo colocamos y hacemos una copia del techo que ya hemos creado el techo de cubierta básica, vamos a crear sus bajantes vamos a copiar, lo subimos un poco vemos que tenemos dos techos, como copiar el de abajo, seleccionar el de abajo y al cambiar de cubierta básica, la cristal era inclinada vemos que se nos formó otro techo pero de cristal lo que vamos a hacer es, lo vamos a evitar y aquí lo vamos a poner en el panel del sistema vacío bien, aquí en diseño vamos a especificar que sea un número, una distancia fija la distancia fija vamos a poner en 0.80 y también aquí y lo mismo, distancia fija 0.80 montantes de rejilla 1 aquí seleccionamos el perfil de montante que queremos bien, aquí vienen determinados estos que están también los podemos modificar y sencillar de nuevo aquí vamos a seleccionar este montante rectangular 50 por 65 aquí están bien vamos a ver como vamos vamos bien vamos a poner en una vista para ver nuestro pecho y ahora hacemos un corte y ahora y ahora hacemos un corte y dejo donde nuestro tejido vamos a mostrar y y y y y y y y Gracias.